Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar porque ustedes me lo pidieron y porque para mí es un placer. Ya sabes, lo hago con muchísimo respeto, lo hago con muchísima educación, lo hago con el afán de aprender, de conocer, de ampliar mi cultura general. Vamos a reaccionar a esto que es el himno de la infantería de Marina de Chile. Vamos a reaccionar a él, vamos a verlo, lo vamos a hacer con mucho respeto. Antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el video que vamos a reaccionar. El día de hoy ya me suscribí, también le doy pulgada arriba de todos modos en la caja de comentarios. Les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Vamos a disfrutar de este video, vamos a reaccionarlo, vamos a estarlo comentando. Vamos a comenzar. Escuchamos. La patria, sí señores. La patria, sí señores. Ve nada más. Lo bien armados que están. Con valor señores. Chile con profundo amor. Sí señores, con mucho valor. Sí señores, con mucho valor. Con fiereza. Con fiereza. ¡Wow! ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! wow que impresionante la verdad es que me encantó la letra del himno la verdad es que no quise hacer pausa porque estaba muy atento es impresionante me encantó la letra que habla y resalta sobre el valor de la infantería de marina que habla de su amor a la patria la verdad es que para mí para mí siempre va a ser una manera de resaltar el respeto hacia las fuerzas armadas porque son hombres que dan su vida que dan su vida dan su vida por la vida de los demás para salvaguardar la vida de los demás esa gallardía hasta hasta sus rivales la admiran hasta sus rivales la admiran hasta los contrarios pueden admirar que me llamó muchísimo la atención también por ahí el armamento yo no sé mucho de armamento la verdad yo no soy un experto pero se veía armamento este muy 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 actualizado este digo este creo que es del 2020 pero con el armamento de alta tecnología que que por ahí se escuchaba también obviamente la música y me gusta eso me gusta fíjate que me gusta que se escuche la banda de guerra cantando los soldados con esa gallardía con esa entereza que 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 buen vídeo que buen himno la verdad es que pues bueno al estarlo leyendo esto ya se me perdí de algunas cosas pero espero les haya gustado esta reacción no se les olvide suscribirse darle pulgada arriba mis respetos para la infantería de marina les mando un fuerte abrazo hasta la próxima